Guido Crespo va a tomar el lateral, manda hacia arriba buscando a Sergio Rodríguez, intentaba peinar la pelota, sale, le queda Crespo, manda otros centros arriba, le buscó a Adrián Pereira, le quedó Eduardo, va a rematar, tirool, goooooool, de Maldonado, Eduardo, Eduardo, la agarró allí al borde de la media luna, Adrián Pereira la sacó hacia atrás y Eduardo Chocho buscó el perfil de su pierna derecha, remató violento y la pelota se coló allá abajo contra el vertical izquierdo del guardameta César Vicentino, en el amanecer, en el arranque del partido, a los ocho minutos, Eduardo Chocho para mí una de las figuras que ha tenido Maldonado durante todo el campeonato, ponen ventaja a la blanca, la blanca, capital, aquí en el centro empleado de comercio, Maldonado uno, treinta y tres cero Néstor Regueira. Hola Néstor Lucas, ni más que un gol, un golazo, y de quién más, sino que es del jugador que ha sido figura en todos los partidos de Maldonado, Eduardo Chocho, bueno, una pelota que sobra, justamente estaba al borde de la media luna del área para recibir, se sacó, acomodó, le pegó de derecha, la colocó contra el palo, abajo, rastrera, nada que hacer para César Vicentino, se pone en ventaja Maldonado, uno, treinta y tres cero. Allá se va retirando, va a rematar entonces, Cristian Gutiérrez, diecisiete minutos, a ver qué pasa con esta, frontal a la pelota, en el borde del área grande se para el centro delantero, el corpulento, Cristian Gutiérrez, llamaca, salta, Martín Fungi, sonó el silbato, allá va a llegar Gutiérrez, lentamente llegó, tiró, gol, de treinta y tres, Cristian Gutiérrez, sutilmente abajo, suave, contra el vertical derecho del guardameta Martín Fungi, que voló hacia el palo, izquierdo empata el partido, la roja de Lorimar, en diecisiete minutos con cuarenta, ahora están en el centro empleados de comercio, Maldonado, uno, treinta y tres, uno, Matea Uda. Gol de Superlucas. Y bueno, cambió penal por gol, bien ejecutado, poca carrera, pasitos cortitos, llegó la pelota, definió contra el palo, pelota para un lado, goleo para el otro, y bueno, ahora, esa situación dice que, treinta y tres, uno, Maldonado, uno. Para Maldonado le va a pegar Eduardo Chocho, allá se va Salvador Maidana, que tiene que ir en busca del golpe de cabeza, para mí tiene que tirar centro Eduardo desde ahí. Sonó el silbato, allá va a correr Chocho para pegarle, a ver qué pasa con esta, corrió Chocho, remató, rebotó la barrera, le quedó a Chocho, remató, quedó ahí nomás, la van sacando, rebota, no la saca penal. A ver, penal humano, penal, 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 no sabía que iba a cobrar el árbitro, cobró penal para Maldonado, la mano fue clarísima, lo que no se sabía es ir adentro por el borbollón de gente que había, o era en la media luna, ya no dudó, allá se le van arriba a Jennifer Borgordoy, la asistente, le van a reclamar, lo que pasa es que la gente no sabía si la mano era fuera de la media luna, o era adentro, el árbitro primero iba a cobrar el tiro libre, y después terminó señalando. A ver, le vamos a pedir a los colegas ahí que están revisando, a ver, la mano, no queda duda que hay, lo que me quedó duda es ir adentro o era ahí en la media luna, fue casi en la línea, me parece. Al penal, ¿qué dice usted, Rayaira? Dígame algo, si no me enojo. Para mí fue el penal, fue adentro. ¿Pero no, mano fue? Sí, sí, fue adentro, aparte la gente... Ustedes saben que la tribuna no proyectó, ¿no? O sea, para lo que es una falta de esta. Se picó abajo, ya está picado adentro. Sí, sí, sí. Le voy a correr esto porque yo estoy nervioso y capaz que le pegué... ¿Abajo a dónde dice usted? Abajo ahí, ahí abajo en el chapito. Ah, ¿sí? Tuvo que interceder a la policía ahora. ¿Quién había ahí? Algunos han llegado... Uno de 33, uno de Maldonado. Lo quiso hacerse acá por la policía, yo estoy acá, puedo hablar lo que yo quiera, no le falta el respeto a nadie. Y bueno, ahí se empezó a nadie, todo tuvo que actuar la policía. 31 minutos. Allá, larga carrera, le van a tocar la pelota a Mateo Figo, y alguien allá, le tocó el balón, allá lo va a acomodar de nuevo, lentamente. Lo intenta distraer Gonzalo Lémez, creo que era, el que le tocaba el balón. Ah, no la grabí, el que le tocaba el balón. Allá otra vez, la parcimonia del árbitro, como en el penal, cuando remató 33, que le habló unos cuantos segundos Martín Funce, ahora lo está haciendo con César Vicentino. Larga carrera para Mateo Figo. Señoras, señoras, muchísimo expectativo aquí. 32 minutos, el público chifla. Le dicen, no se me adelante, dice Jonathan Ramos. Árbitro de Aufo, me decía, nuestro querido amigo, Jorge Suárez. Va a sonar el silbato, a ver qué pasa con esta. Va a llegar Mateo Figo. Sonó el silbato, va Figo y remató. ¡Gol! De Maldonado, Figo y abajo, contra el vertical derecho de César Vicentino, que fue hacia ese palo, pero iba bien dirigido el balón, sutilmente, Mateo Figo y con la experiencia, con ese nombre que ha marcado varios goles, no solo en Ituzangó, y en varias, en varias tierras fuera del Uruguay, hoy, defendiendo a la blanca capital, le está dando la ventaja a Maldonado. Ahora Maldonado, 2, 33-1, señor Néstor Regueira. ¡Gol de Superrucas! Gran definición de Mateo Figo, un hombre con experiencia, con carpeta, tomó carrera fuerte, abajo, bien pateado, con potencia, bien dirigido, y bueno, no pudo hacer nada Vicentino en este caso, y bueno, se queda con la victoria parcial. Maldonado, 2, 33-1. Otra vez la locura acá, Néstor, en el banco de suplentes, lo gritaron con alma y vida, ¿no? El remate de Fidoli, que le está dando la victoria a Maldonado, sobre el 33 por 2 a 1. Me pregunto, Marcelo, ¿fue penal para vos? ¿Mano fue? Sí, sí, mano fue. Sabés lo que reclamaban, que fue fuera del área, pero no. Viene el árbitro y viene el asistente también, porque la mano fue adentro del área. Allá va la pelota para Adrián Pereira, llegó a la raya de fondo, el centro, sacó Gravique, hoy nomás, Rosa, gol, 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 gol de Maldonado, Santiago, 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 Rosa. Allá se arrimó, como diciendo, ahora, y así a la oreja. Es para nosotros lo que pasa. No sé para quién es, pero verdaderamente apareció... Así que el tema es entre los jugadores de 33 y los jugadores de Maldonado. Apareció el 3 a 1 allá, Santiago, Rosa, que no se le había dado, que no había convertido en la selección de Maldonado, pero hoy le quedó la pelota ahí, rebotó y se coló allá arriba, contra el ángulo superior de César Vicentino. Maldonado está ganando 3 a 1 en el centro empleado de comercio y ahora sí me quedo con el equipo, porque su primer triunfo en esta Copa Nacional lo gritó para la prensa y allá le reclaman que le hacía a la parcialidad. No entendió la gente por eso un poco el ofuscamiento. Era para nosotros, pero bueno, sí por eso. Perfecto. Era para la prensa, pero los jugadores de Maldonado se ofuscaron pensando que era para el público. Señoras, señores, gana su primer partido Maldonado. Le costó, pero llegó, cumplió. Señor Néstor Regueira. Sí, realmente una muy buena definición. Con dedicatoria del señor Santiago Rosa, tendría que decir para qué cabina era que señalaba, ¿no? Sería importante. No lo dicen, pasa que después los comentarios nuestros. Es lo que yo digo, le metemos ganas, dinero, dejamos trabajo para venir acá a rompernos el que te dije. Y acá cuando se habla, se habla con nombre y apellido. Entonces eso es lo que pasa. Gol de La Valleja, el cuarto, llega en el estadio. Román, cinco minutos adicionados. Cinco minutos. Cinco minutos.